Vamos a levantarlo como decía papá, la verdad, al cielo, para que le dé un besito a su mejilla, que diga lo que lo quiere su hijo. Por tu madre, por ella, por las buenas personas. ¡Todos por igual, valientes! ¡Asté! ¡Vamos allá! ¡No corre! ¡No corre! ¡Volanda! 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 Gracias por ver el video.